Bogotá y el país necesitan una reactivación económica real el sistema tributario debe contribuir a la recuperación de los empleos y atraer la inversión para esto es prioritario que los impuestos que pagamos los colombianos contribuyan a los intereses de los ciudadanos de los emprendedores y de los empresarios lograr una simplificación tributaria que incentive el pago y logre verdaderos beneficios vamos a proponer acabar con el IVA para pasar un impuesto al consumo menor del 10% una propuesta que impactará positivamente por primera vez el bolsillo de los colombianos eliminar impuestos como el 4 por mil que era un impuesto transitorio y que se volvió regresivo e injusto desde el congreso queremos ponernos en los zapatos de los ciudadanos afectados por la pandemia radicaremos proyectos de ley que logren que los impuestos se transformen y que dejen de ser el dolor de cabeza de los ciudadanos soy el número 101 de cambio radical y quiero ser su representante a la cámara por bogotá